Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the riddles that beat through our hearts When we all come together, we're seven billion dollars I say it all Seven billion dollars The world, the world, the world, the world is ours We're made up to our goal, we're made up to our day we back A celebrar, a celebrar Con fe se puede volar, se puede por montaña Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos, nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar Seguimos el paso Seguimos el paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Baila conmigo, haga caso Buena vibra, te la traspaso Abre un combate Un golazo Vamos hermanos Yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que es nuestro A celebrar A celebrar ¡Suscríbete al canal!